El Seminario Ganadero Internacional que se realiza durante la Semana del Ganadero y Expo Leche ha sido uno de los aportes más valiosos del evento, ya que año con año, expertos internacionales y nacionales desarrollan temas de actualidad que permiten a los ganaderos conocer las nuevas prácticas y tendencias mundiales de la ganadería. El Congreso va dirigido hacia productores, hacia estudiantes y hacia profesionales que trabajan en las ganaderías de Guatemala, dando asesoría y ayudando a obtener una mejor producción. Tendremos cinco conferencias que serán impartidas por técnicos y científicos en las diferentes materias que vienen de Brasil, de Costa Rica, de México y de acá de Guatemala. Vamos a tener conferencias sobre pastos de altura, otra para los que están en la costa y boca a costa, las pasturas que se recomiendan, una conferencia acerca de la ganadería con el sistema de silvopastoreo. Silvopastoreo es cuando sembramos árboles en nuestra finca para proveer a nuestros animales de un bienestar, tanto en el medio ambiente como para los animales. También otra conferencia acerca de la producción de maíz para forraje, para poder darlo a través del encilaje y poder retener alimentos para la época seca. El costo del Congreso, 150 quetzales. Estudiantes tendrá un costo de 75 quetzales. Pueden inscribirse desde ya en la página semana del ganadero y expoleche.com Este segmento es presentado por TV Agro Digital, la nueva forma de conocer la agricultura.